Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos a mundomotero.com Esta semana hemos estado probando la CFMoto GT650 Si estás buscando una Sport Tourer con buena relación calidad-precio no te pierdas este vídeo porque te va a interesar CFMoto es otra de las grandes empresas chinas que han puesto sus ojos en Europa para expandir sus ventas Con más de 30 años de experiencia en la producción de motores tanto para sus productos como para otras marcas de reconocido prestigio dispone de un amplio batálogo de quads y motos Uno de ellos es esta GT650 un Sport Tourismo con orientación para viajar sin renunciar a una conducción deportiva Un modelo que destaca por muchos y variados aspectos partiendo desde su motor un bicilíndrico en paralelo de 649 cm3 que entrega una potencia de 71 caballos haciéndola apta para el Carneta 2 Un motor que entrega la potencia a partir de las 3.000 revoluciones pero que por encima de las 5.000 es donde de verdad empezamos a sentirlo La velocidad máxima supera de largo los límites legales tanto en solitario como con acompañante y con equipaje Un aspecto a destacar es su funcionamiento general sin vibraciones, empuje y recuperaciones entre marchas con un cambio rápido, preciso y sin holguras La marca ha equipado este modelo con dos modos de conducción Sport y Touring que la verdad no ofrecen grandes diferencias a la hora de entrega de potencia y que perfectamente podían haber sido sustituidos con un control de crucero para potenciar su carácter rutero La marca alemana Voss firma esta centralita electrónica que gestiona además el sistema de inyección Tanto circulando por autovía como por ciudad se muestra como una moto cómoda con una amplia posición de conducción un asiento a tan solo 795 mm de altura y buen radio de giro Las torretas sobre la tija elevan el manillar otorgando una ergonomía con la que poder realizar grandes tiradas de kilómetros sin sufrir en exceso a lo que también ayuda una buena protección aerodinámica gracias a una pantalla regulable en altura eso sí, de manera manual y únicamente en parado En conducción deportiva ofrece buenas sensaciones pero tenemos que tener presente que estamos ante un modelo con orientación Touring y eso se hace patente sobre todo en sus 211 kilos a los que hay que sumar sus 19 litros de combustible Pese a ello, el motor responde perfectamente ofreciendo buenas dosis de diversión si así lo queremos Dentro de la parte ciclo nos encontramos una horquilla convencional en la parte delantera y monoamortiguador tipo cantilever ambos regulables con un tarado algo blando buscando el confort de marcha y que cuando le exigimos en conducción deportiva muestra ciertas carencias, como es lógico Rodando por autovía o carretera convencional a ritmos legales demuestra un gran funcionamiento general Igualmente ocurre con el sistema de frenado el cual suministra la marca española J Juan dos discos en la parte delantera buena respuesta y apoyado por un sistema de ABS firmado por Continenta En un uso Touring o rodando por ciudad cumple a la perfección pero cuando intentamos forzar el ritmo en una carretera de montaña se pone de manifiesto las limitaciones del conjunto Destacar el amplio equipamiento con que CFMoto ha dotado este modelo Sistema de iluminación Full LED cuadro de instrumentación TFT de 5 pulgadas con dos modos de visualización manetas regulables piñas retroiluminadas toma USB y de 12 voltios buenos acabados y materiales y un diseño actual y sin estridencias En resumen el segmento de las motos Sport Touring recibe con esta CFMoto GT 650 uno de los modelos más completos más prácticos tanto para el día a día para disfrutar de una ruta de fin de semana o para plantearse un largo viaje tanto en solitario como con acompañante si a todos estos puntos le unimos un precio de tan solo 6.495 euros pocos rivales directos podemos encontrar dentro del segmento todo un acierto este modelo y hasta aquí la prueba de la CFMoto GT 650 como habéis podido ver un interesante modelo dentro del segmento de las motos Sport Tourer un modelo que destaca sobre todo por una gran relación calidad precio en la descripción del vídeo os dejamos un enlace con la prueba al completo en nuestra web os invitamos como siempre a suscribiros a nuestro canal en YouTube y la próxima semana volvemos con una nueva prueba ¡Suscríbete al canal!